7 de la mañana, 31 minutos, buenos días, frío en la capital de la república, buen día para todo el mundo, tengo frío, no me dejaron solito, bueno la brujita lina está en Flandes, allá en el club colombiano de aviación deportiva, volando, Michael ya estará aquí otra vez, el lunes les cuento cuál es el cuento de Michael, bueno, un saludo para toda la gente linda, buen día para todo el mundo, buen día, feliz amanecer del día viernes pequeño, fresco, yo sé que es jueves, y comenzamos el fin de semana, un fin de semana con muchísimas cosas, podemos tener movimiento terrúrico en Colombia, creo que en Bogotá o cercano a Bogotá puede llegarse a producir cerca de Villavicencio, en el llano, algo dice el oráculo de última hora, parece que por estos lados vamos a tener un movimiento telúrico, confiemos en que no vaya a ser violento, y ojalá que esté equivocado el oráculo, un saludo para toda la gente, Estados Unidos si está, presenta una sombra, el oráculo muy fuerte sobre el centro de Estados Unidos, parece que se va a repetir casi por tres, y hay el temor que este año se pueda tener un tornado gigantesco, F4, F5, ojalá que no vaya a llegar un F5, mejor dicho que los tornados desaparezcan, porque es terrible el desastre, eso es como 600 bombas de Hiroshima, en serio, eso acaba con muchísima gente, y no, por favor, la situación se puede complicar profundamente, puede este fin de semana, espero que todos los oyentes y todos mis buenos amigos en diferentes lugares de Estados Unidos, y cerca a las costas, tanto atlánticas como pacíficas, en los Estados Unidos, cerca del Caribe colombiano, se pueda producir alguna tromba marina, a veces no ocurren, pero cuando ocurren las trombas marinas, si llegan a tocar tierra, es como un pequeño huracán F4, pero bueno, esto es una información para todo el área de Estados Unidos, lo dice el oráculo, ustedes allá tienen nuestro sistema de informaciones media alertas, deben estar pendientes, y el grupo FEMA, pues también, y los refugios y todo esto, un saludo para todos, si alguien dice, no, pues después de eso, que, a ver amigo mío, hay cosas que son inevitables, va a haber un problema, aquí se lo critica este fin de semana, golpes, y van a salir en televisión, bueno, eso dice el oráculo, no sé, el oráculo es cosa rara, igual dice el oráculo, que tendremos una pacha, 12.55, 12.55, esa es una hora chévere, cuéntame los siguientes, buen día, buen día para toda la gente, las personas, por favor, no se queden sin los regalos en Wicca, hagan un esfuerzo, váyase para Wicca en cualquiera de las sedes, las personas que adquirieron el ritual el martes, llevan 20 mil pesos más con la factura y tienen todos los regalos, eso se llama equidad, exacto, pues no faltaría más, ni mucho menos, no, nada, tranquilo, no se preocupe, se compra el ritual el miércoles, lleva la factura con 20 mil pesitos más y ya, deja la factura en Wicca con los 20 mil pesos y la niña le entrega todos los regalos, igualitico, no es que vayan a decir a un militar, pero eso es injusto, claro, estamos en Géminis, estamos en la producción de la naturaleza, uno debe dar de todo, de lo que hay en su corazón, un saludo, un saludo para toda la gente en Estados Unidos, un saludo para toda la gente en Europa, a la brujita en Londres, brujita en Londres, ponga las pilas, ahora quiere casarse, que cosa, definitivamente, con lo que decíamos ayer en el programa por la mañana, pues, amigos míos acaban de lanzar un mensaje tenaz, para desarrollar la inteligencia, que vaina con eso, ustedes no se imaginan la cantidad de comentarios sobre el tema, y todo lo que fue el día de ayer, el relajo con el tema de la inteligencia, no, 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 bueno, pero hay que pasarle, hay que tener sentido del humor en la vida, y caminar, y disfrutar un poco, invitación para todo el mundo de Wicked, invitación para que se comunique con Michael Jr., Michael va a estar, pero por favor, llame, 3660317, y con Junior, 7030250, y 1, y a ponerlo de saborcito, saludos a toda la gente al sur de Europa, en el sur de España, en Sabadell, en Barcelona, en Madrid, en Alicante, en Portugal, saludos también a muchísima gente, en Eslovaquia, al otro lado ya, Charco, lejitos, un saludo en Japón, Doña Teresa Yepes, en Japón, en China, les mando un abrazo muy atentos a lo que puede suceder también con el clima en este sector, el movimiento telúrico que viene, que puede ser fuerte, está sobre las costas del Pacífico, hay unas fracturas simultáneas, hasta de pronto puede tener un terremoto simultáneo que ocurre en las dos costas del cinturón de fuego, lo cual quiere decir que puede existir un terremoto en Japón y una repercusión en cualquier área, desde la costa de Estados Unidos, costa centroamericana o suramericana, hay que estar pendientes de todo esto, un terremoto para toda la gente en Tokio, en Japón, en Corea, un abrazo para la gente que está en Corea, que escucha este programa, desde aquí les enviamos nuestros votos, porque el muchachón de Corea del Norte no vaya a seguir jugando con jueguitos pirotécnicos, porque la situación se va a complicar ajá, y lo mismo la gente que está en Israel, mis buenos amigos que están estudiando medicina en Israel, pues bueno, esperemos que el señor decidia, tome una sabia decisión y diga hombre, paremos esa violencia y no vaya a entrar un conflicto Israel, el grupo de los grupos que hay en Siria, porque esto sí sería caótico, veremos que termine el quinto mes del año sin problemas, un temito musical, ya volvemos me encanta la musiquita salsa y más ya desde el jueves para mí, el fin de semana comienza el jueves por la mañana, es cuando no se quita ya todo lo que, vamos a esperar y hay que trabajar duro, trabajamos duro, domingo por la noche, bune, martes, miércoles, ya es suficiente hay una frase que hemos dicho mucho en la radio, y esto hay que aplicarlo en la vida mire, primero la ley del efecto invertido, entre más trabaje uno menos plata tiene, lo segundo, usted vive, existe para trabajar y ser esclavo, o trabaja para vivir y disfrutar la vida, en eso tiene usted que ser muy claro, cuando usted vive para trabajar, otro disfruta con su trabajo, porque bien lo decía la abuela bruja, nadie sabe para quien trabaja, hay que colocar todo en equilibrio, venga voy a trabajar duro tanto tiempo, pero tanto tiempo también disfruto, voy al gym, la paso rico, voy a sauna, uno se muere y este mundo no se lleva nada, sino lo que disfrutó y se gozó y le ayudó a aumentar la inteligencia, ahora quien se va a aguantar eso todos los días, desarrolló anoche más la inteligencia un poquito, bueno, no, 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 así dice el gatito del teléfono de la brujita Lina, este fin de semana, cuando entramos a un cambio de interfase de la luna, ingresamos a la noche de luna llena, un saludo en Barú, va a llegar la lluvia a Barú, un saludo allá, Adriana, un abrazo para usted, re gigantesco, le recomiendo que se ponga las pilas, que todo le va a salir y le va a funcionar a mí maravillas, un saludo a mucha gente en España que me escribe correos electrónicos también, ya casi les doy el correo, ah les aclaro a todos los oyentes, el correo electrónico que voy a dar para que los correos lleguen directamente a mí, no son para hacer consultas, todas las consultas se manejan a través de Sandra, esto es cuando yo les pido a los oyentes, bueno, mire, con ganas de colaborarles o enviarles la información que recibe Sandra, porque si no, no puedo, hay muchos oyentes que me escriben en Google+, y envíen en Google+, todo se llena de cuadritos, y de pronto uno pasa por grosero, porque no puedo contestarle a todo el mundo, el tiempo es muy limitado, no porque el fin de semana en el avión no puedo contestar los correos, usted si es un cuento, que quiera, que me lleve un computador al avión y desde allá chatie, a ver amigo mío, y al fin de semana me la paso volando, entonces ahí no se puede, así que vamos a hacerlo, voy a tratar de ayudar a las personas en la medida que yo pueda, y en la medida que se pueda intentar ir generando, pues algo de apoyo, yo sé que todo el mundo quisiera, pero si se hace de esa manera, le voy a contar, tengo correos que no he podido contestar desde el mes de diciembre, quisiera contestarle un correo, así fuera una sola palabra a todo el mundo, pero piense por lo primero en esto, gracias a ustedes, vamos a completar 5 millones de producciones en YouTube, 5 millones de personas es la población que tiene Cali, tiene Medellín juntos, sumado los dos, Cali y Medellín, esa es la cantidad de personas que han hecho reproducciones en YouTube en dos años, tenemos, entonces a veces se congestiona tanto que quisiera de verdad, y hay algunas personas pues yo las entiendo, me colocan unas pastorales, uy, larguísimas, entonces me queda muy difícil, lo otro para los oyentes, no puedo hacerles el oráculo a través de Google más, quisiera ayudarlos con el oráculo, pero necesito al menos escuchar su voz, tener una fotografía, algo suyo, no me sirve solamente el nombre, entonces ofrezco disculpas a los oyentes que me escriben, omitan por favor, ayúdeme con el oráculo, Omar, tengo un problema, Omar, y a veces pues, complicado, por eso vamos a recibir un correo electrónico exclusivo para ello, con toda la gente, los invito a WIC, a la Escuela de la Magia, ustedes son los que permiten que este programa llegue a todas partes, los que permiten que Radio Cronos exista, es gracias a ustedes, de verdad que sí, bueno, a WIC a todo el mundo hoy, a partir de las 9 de la mañana, toda la gente linda, a las sedes de WIC a, por favor, si tiene consulta con Michael, marque primero allá con Ana María, Ana María, pilas, 366-0317, los que quieran los productos a través del servicio a domicilio, se comunican con la Brujita Luz Marina, en Bosa, saludos a toda la gente en Bosa, 780-44-17, así es, no me dejó decir, hermano, me cortó, me cerró el micrófono, en el momento que iba a decir que nos sigamos con otro temita musical, bueno, no hay problema, está bien, yo no peleó, amigo mío, turismo, ecoturismo, con salud incorporada, nuestra buena amiga Patricia, ella se dedica a hacer caminatas ecológicas, de salud, salidas, ella nos va a invitar a muchos oyentes para que se hagan el paseo en el tren, Nemocon, Zipaquirá, con muchas cosas incluidas, refrigerio, comidas y demás, y el tercer viaje a Paipa, voy acá a las piscinas de Paipa, a las termales de Paipa, a los termales de Paipa, no, a las termales de Paipa porque son aguas, el teléfono de Patricia, 314-401-0219, con Patricia 314-401-0219, ella está creando grupos, grupos, por ejemplo, grupos para hacer escalada, para ir a las ruinas o a las cavernas que hay en Suezca, las rocas de Suezca, para ir en ecoturismo al lago de Tota, en Boyacá, el lago, uno de los lagos más altos del mundo, es un paisaje espectacular en Tota, Boyacá, para ir a las piscinas termales de Paipa, para ir al volcán de Lodo, eso es muy medicinal, y es ecoturismo saludable, 314-401-0219, ella está haciendo un banco de datos de la gente que le interesa, que por favor se comuniquen con ella, van a hacer el paseo, Memocón, Sipaquirá, es un paseo muy rico en tren, el domingo por la mañana, a ver qué va a hacer este domingo, no se quede en la cama hasta las 3 de la tarde, no se quede aburrida, peleando, diciendo, maldiciendo, sufriendo, llama a Patricia, venga, para dónde se va hoy, me voy para la tapa, camíne, me le pego, vamos a disfrutar, van a ir a montar un día de esquí, en la laguna de, que quedan, la laguna, no, eso no, a ver, la laguna de Guatavita, es la que queda arriba en la montaña, que es la laguna original, si, la otra es la represa, cuál es el nombre, de la represa, le dicen que es la represa de Guatavita, pero eso no es la represa de Guatavita, no recuerdo el nombre exacto que lo tienen, que es donde se hundió, el pueblo, para ser, anegado por el agua y formar la represa, pues se dice que es la laguna de Guatavita también, si, señor, bueno, ya empezó, ya le digo, cómo se llama, vámonos, pues, está bien, vámonos para el play, ya regresamos, gracias a nuestra contra, retornamos, en la, en buenos días, me acuerdo del programa por la noche, qué pena, venga, le cuento a todos los oyentes en la capital de la república, hoy y mañana, cuando está la interfase, de la luna, entre cuarto, presiente y plenilunio, está exactamente en la misma posición en que está la tierra del sol, la misma cantidad de iluminación, la misma cantidad de sombra, exactamente igual, esto va corriendo hasta el 21 de junio, cuando lleguemos al solsticio del verano, todos los oyentes, hombres y mujeres, ante todo, las personas que hayan vivido las siguientes experiencias, número uno, tener una relación pareja, y después de esa relación pareja, nada, tener un trabajo, y después de ese trabajo, nada, personas que consideren que las han hecho amarres, ataduras, cierres de energía, personas que hayan tenido que practicarse un aborto, y a partir de ese aborto, la energía se les desvaneció, personas que sientan que hay un obstáculo, o una barrera, todo el mundo que haya tenido problemas de esa índole, hoy y mañana donde Junior, vamos a liberar esas energías, esta es una fecha clásica, mágica, para realizarlo, amigo mío, en un momentico usted puede cambiar, mire, como lo ha probado muchísimos oyentes, cuando me llaman, omitan, me va tan mal, se me bloqueó todo, se me dañó todo, no fluyen los negocios, no fluye nada, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? destape los sifones, y después de que destapan el sifón, a los 10 días lo llaman a uno, oiga hermano, ¿eso qué es? mire, empezó todo a fluir, hay que desbloquear lo que está bloqueado, hay que destrancar lo que está trancado, hay que destapar lo que está tapado, pero hay fechas en que se debe hacer esto, hoy, a partir de ya, bueno ya en un momentico, a partir de las 9 de la mañana, comience a marcar 7-0-3-0-2-5-1, donde Junior, 7-0-3-0-2-5-1, donde Junior, 3-66-03-17, donde Michael, Michael en el barrio Restrepo, Junior en la calle 44, la invitación es para todo el mundo, si deja pasar estas oportunidades, si deja pasar estos momentos, si deja pasar, de hecho, ellos van a estar atendiendo hasta por la noche, para la gente que trabaja, entonces la invitación es para Kiryami, se va a dar cuenta como fluye la vida, como cambia, como se redirecciona, como empieza a cambiar, bueno militar, yo quiero una consulta con Junior desde España, con todo gusto, Junior los atiende por teléfono, Michael los atiende por teléfono, lo hacen a través de Sandra, Radio Cronos, www.radiocronos.com, ahí está el link de consultas, y cuadran el horario con Junior o con Michael, para que ellos les reciban la llamada, pronto estará Michael y Junior atendiendo por Skype, para toda la gente fuera del país, que también necesite este tipo de orientaciones, pero le recuerdo a la gente que está fuera del país, las consultas por teléfono, pues mucha gente espera que uno le dé un millón de cosas, se les da sugerencias de lo que usted puede hacer, con lo que tienen sus diferentes países, eso es muy importante tenerlo en claro, porque mucha gente, no pero yo quiero que me mande 10 libros, me mande no se que, imagínese, el envío de un libro a España, 130 dólares, cuando dentro, ¿cuánto era el envío de China a Colombia? 4 dólares, 5 dólares, tenemos un problema aquí tenaz, invitación para todo el mundo, para que se comunique con Junior, Michael7030251, 3660317, esta es la fecha donde se cambian, y se mutan muchas energías, que vale la pena que lo intente, mire uno no sabe con quien se infesta, y como se le pegan energías, la envidia, el celo, no los celos de pareja, sino el celo, la irradiación de pensamientos, que alteren a la persona, involucrarse, las mujeres, hombres, que tienen relaciones sexuales, en residencias, una cosa es un hotel chévere, rico, en un paseo, un fin de semana, otra cosa es una residencia, donde entra cada 3 minutos, una pareja, pues aumenta la inteligencia, y ahora va a ser más, no, si usted va a determinados sitios, donde entran personas, que están emocionalmente alteradas, esas energías, se le pegan, la residencia, es muy higiénica, por control de calidad, o los moteles, pero las energías, no las energías, se le pegan, por eso es que mucha gente, empieza con unos granitos, en la espalda, todo chéveres, pilas con eso, todo el mundo, venga hombre, si su pareja le ama, si usted no está viviendo, una aventura, si no está viviendo, una relación estable, pues hombre, que al menos tenga, una calidad diferente, de ese tipo de encuentros, en serio, busquen una parte de estudio, arrienden una parte de estudio, que sea de ustedes, o en su casa, no quiero quitarlo en mi casa, a mi papá, pues hable con su papá, usted que quiere, que yo tenga sexo, en una residencia, o en mi cama, ah bueno, entonces ya quites el tabú, donde Junior, 7030251, donde Michael, 3660317, fuera de eso, les van a dar regalos, también a la gente, que vaya a consulta, por mi, coloquen música, todo el día hermano, a verle pues, suavecito, chévere, nuestro encuentro, la aquí en cabina, que la pasa más bueno, con este programa, si, ajá, le recuerdo, a todos los oyentes, que en los rituales, deben llevar su nombre, escrito, al revés, ahí está también, el poder, si señor, con todo gusto, hoy no recibo, llamadas, teléfonas, el teléfono, de Patricia, viajes, de ecoturismo, para la salud, por favor, no la llamen, a preguntarle cosas de Wicca, no se llama la gente, Patricia, y el ritual, como es, Patricia, y esto, como es, no, ella, nada, es, no tiene información, del tema, ella le puede dar informaciones, de todo lo que es, ecoturismo, 314-401-02-19, con, doña, Patricia, y se hace un paseito, el domingo, se levanta, cuadra con ella, se van, se van en tren, pasan rico, delicioso, después, hacen otro paseo, como se llama la laguna, no, no se cortaron, yo si recuerdo, como se le dice, a los colibríes, ellos tienen otro nombre, un nombre chipcha, los indígenas, llamaban a los colibríes, dominejos, la represa, del tómine, que queda al lado, de, la laguna, de, Guatavita, son dos cosas diferentes, para todos los oyentes, hay un paseo, muy rico, paseo del domingo, es delicioso, si ustedes están, en una buena compañía, todavía más delicioso, puede, ir mejorando, su inteligencia, en el paseo, si señor, ustedes salen, por toda la autopista norte, llega al carajo, cuando le digan, váyase para el carajo, le cuento, donde es el carajo, el carajo, y el carajito, es un sitio, a 40 kilómetros, de Bogotá, por la, una excelente carretera, por la autopista norte, llegando, hacia esquilé, ahí está el carajo, que es un asadero, o se llama el sector, hay un asadero, hay una cosa de venta, de dulces, riquísimos, luego llega a la esquina, y sube, para hacer, por la vía, sesquilé, voltea, y se va, por toda esa vía, hasta Guatavita, de Guatavita, puede subir a la laguna, o puede seguir, hacia la represa del Tomine, luego sigue, hasta Guauza, baja por Guauza, llega, a la vía, que conecta, con la calera, y llegando a esa vía, tiene dos opciones, gira a mano derecha, y se va hasta Alpina, a Sopó, rico, o sigue, por toda, la calera, baja por la calera, y llega, a la calle, no ve, ochenta y pico, aquí con Septima, un paseo muy rico, o lo puede hacer, más cortico, se va hasta Sopó, entra por Sopó, se come oleas, arroz con leche, se llena de calorías, y da la vueltica, por la calera, y para en algún restaurante, de esos asaderos, riquísimos, y pasa un domingo, relajado, o el otro es, se va por la autopista norte, y da la vuelta, por el, por el parque, Jaime Duque, se mete por una carretera, que está un poquito destapada, y da la vuelta, por si paquera, se puede ir hasta La Vega, se puede ir hasta Villeta, se puede ir hasta Pacho, o puede bajar hasta Girardot, ay hombre, salga, por favor, no se quede encerrado, no se encierre, señora, por favor, usted trabaja mucho, se trabaja para vivir, amigo mío, y eso lo refresca, a ver verde, desde que su carro, está en buenas condiciones, ¿no? donde Junior, 7-0-3-0-2-5-1, a partir de las 9 de la mañana, comuníquese con Jenny, 7-0-3-0-2-5-1, comuníquese con Ana María, en el 3-6-0-3-17, y aparte la cita con Michael, y con Junior, hoy y mañana, en la interfase de Luna, de Cuarto Cresciente, y las noches de Plenilunio, que tendremos una luna espectacular, de último momento, una noticia, le cuento a los oyentes, aparecieron ovnis, de tamaños colosales, vamos a esperar, que haga el reporte, que lleguen los videos, dicen que son naves gigantescas, y bueno, hay comentarios, probablemente sea alguna, información falsa, pero sin embargo, hay que estar atentos, a este dato, sobre naves gigantescas, que parece que son, construcción humana, invitación para todo el mundo, Wicca, a la escuela de la magia, no se queden sin los regalos hoy, no se queden sin los productos, no se queden sin el ritual, de santería, como guste señor, usted manda, usted es el dueño del programa, a ver pues, a partir de las 9 de la mañana, atención al público, en todas las sedes, a partir de las 9, con Junior, Michael, consultas con ellos, hasta por la noche, si usted está laburando, o trabajando, comuníquese con ellos, esta es la mejor época, para romper, con esas ataduras, uno se llena de ataduras, y parece que le colocaran, grilletes, y blackberries, recuerda el nombre, porque blackberries, porque era el nombre, con lo cual, se denominaba la esfera, que se le colocaban los tobillos, a los presos, una esfera grandísima, que siempre, tenían que llevar con ellos, por eso se llama así, grilletes, o el cepo, el cepo era una tortura, inventada por los curas, en la inquisición, o sea, es mala gente, no mala leche, los que se inventaron, el cepo, y eso que era, a nombre de Dios, les colocaban a la gente, la cabeza, entre dos maderos, bueno, cogían un madero, lo partían por la mitad, a lo largo, abrían un orificio, donde colocaban las muñecas, otro orificio, para el cuello, y el otro orificio, para la otra muñeca, eso se abría, como una tijera, colocaban el cuello del señor, una mano a un lado, y la otra mano al otro lado, y cerraban la otra, el otro pedazo, como una tijera, cuando se cierra, y a eso le echaban candado, el cepo podía pesar, 20, 25, 30 kilos, y el señor ahí, tenía que llevar las manos ahí, con el cuello apretado, y lo arrastraban de una armella, donde lo amarraban, como un animalito, y tenía que caminar, cualquier cantidad, a veces hay gente, que tiene esos cepos, de energía, hay que abrirlos, se va a sentir libre, se va a sentir liberado, de muchas cosas, se dará cuenta, 703-0251, Junior, 366-03-17, me voy, voy a desayunar, chévere, rico, los invito, para que desayunen conmigo, los invito, para que la pasemos bien, los invito, para que viva, los invito, para que aumente su inteligencia, los invito, para que la pase bien, y recuerde la frase, si tiene algo, úsalo, nuestro control, aquí en Carinan, deje de pensar cosas, hombre, no me malinterprete, ya es hora de levantarse, deje de la pereza, que se volvió a acostar, levántese pues, hágale a ver, eso, wow, todo lo que el oráculo, puede ver, nos vemos, un feliz día, para todos los oyentes, nos vemos en Wicca, en la escuela de la magia, si señor, ya tendremos temperaturas, pilas con la gripe, bueno, vámonos, y luego hablamos, nos vemos esta noche, si nos vemos esta noche, ok, chao.